Hey familia, probablemente en este video me escuchen un poco diferente y es que no lo estoy grabando como lo hago normalmente en mi casa, sino que estoy como a 400 kilómetros de la casa de mi papá. Pero bueno, ustedes no pagan internet para que yo les cuente mi vida de mierda. Mientras venía en el camino hacia acá estaba leyendo artículos y me llamó bastante la atención uno que hablaba acerca de las marcas de tecnología más odiadas en cada país. Así que dije, ¿por qué no hacer un video de eso? Así que ni bien llegué, desempaqué el portátil, el micrófono y me puse manos a la obra. Sí, hacen vacaciones, sigo grabando. Si esta es la primera vez que vienes por aquí, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. A medida que leía el artículo me sorprendía cada vez más y más, pues hay muchas marcas que por lo menos en nuestros países no son para nada odiadas, sino que más bien todo lo contrario. Algunas son bastante queridas y admiradas, otras simplemente son irrelevantes para la mayoría de personas en este lado del charco. Y claro, también están algunas que por aquí no son de mucho agrado. Este estudio se elaboró teniendo como base los tweets que los usuarios hacían hablando mal de estas marcas. Porque ya saben que si hay un lugar donde la gente exprese su odio y frustración hacia el mundo es en Twitter. Ay, te pegué, pero Twitter es de mejor que hay, no eres a un metido. ¡Chist! Vuelve al sótano. Así las cosas, comencemos con Estados Unidos y Microsoft. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice a eso o a ese no lo quieren ni en su casa? Bueno, al parecer el primero que dijo esta frase a lo mejor estaba hablando de Microsoft. Y es que la empresa de Windows, de Office, de Skype y de Xbox, al parecer aún no logra salir de esa oscura fama que tiene desde hace tiempo de monopolista. De vender licencias a precios absurdos. De destruir buenas empresas como Nokia. De llenarte el PC con actualizaciones que no agregan nada interesante y solamente causan problemas. Y de presuntamente espiar a sus usuarios. Viéndolo así, claramente es un perfecto cóctel para que te odien incluso en tu propio país de origen. Microsoft ha llegado al punto en el que nadie utiliza sus productos porque le gusten, sino porque le toca. Porque no hay más opciones o las otras son peores. Así que arrasando en el primer puesto llega Microsoft. Que no la quieren ni en su casa. Y adivina adivinadora que no adivinan cuál es la próxima marca que tampoco quieren ni en su casa. Comienza por Face y termina en Book. Exacto, Face, cuatacaracar Book. Nah, obvio, Facebook. Las razones, bueno, prácticamente las mismas de Microsoft. Presuntamente vender los datos de los usuarios. Sacar actualizaciones en la aplicación móvil que solo la ponen más lenta y más pesada. Y una de las principales razones, sus normas de cristal. Por todo se pone a llorar. Hemos llegado al punto en el que incluso ciertos emojis no se pueden usar. O en el que también están prohibidas cosas coloquiales, iniciales y demás. En fin, la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad en Facebook no existen. Y eso lo coloca en el segundo puesto de este top, siendo odiado incluso en su propia casa. Ah, y casi se me olvida también ayudar a manipular la política. Pero ese cuento se los he hecho en otro video porque es bien la... Por cierto, en México la marca más odiada también es Microsoft. Y asimismo en Colombia, Perú, Brasil y casi toda Latinoamérica. Pero bueno, ya vimos que Microsoft y que Facebook son odiados en Estados Unidos. Y eso que son empresas de allí. Con la siguiente marca sucede exactamente lo mismo y es nada más y nada menos que Google. Razones las mismas de los anteriores. Exactamente las mismas. Google es bastante odiado en su país de origen, aunque no al nivel de Microsoft. Eso ya es otra liga. Otros países en los que también Google es la marca más detestada son Chile y Argentina. Apple es sumamente odiada en Pakistán. Y también en Italia e Irlanda. Y para terminar en Japón, Reino Unido, España y varios países más, la marca más odiada es... Amazon. Y eso es curioso porque de hecho Amazon en varios países encabeza las listas en las empresas más queridas y admiradas por la gente. Y hablando de eso, si les gustaría que hiciera un video de lo contrario, de las marcas más queridas en cada país, déjenmelo saber en los comentarios. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si fue así, déjenmelo saber con un me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Si esta es la primera vez que vienes por aquí y te gustó mi contenido, te invito a que te suscribas y veas mis otros videos. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren esos otros dos videos que les dejo por aquí. ¡Suscríbete al canal!